Hola, bienvenidas a una nueva edición de La Hora del Museo. Continuamos compartiendo cortometrajes que forman parte de la colección del Fondo Nacional de las Artes y que guarda el Museo del Cine. En el día de hoy vamos a estar viendo Homero Manzi, un cortometraje de 1963 dirigido por Edmund Valladares. Valladares, además de realizador cinematográfico, es artista, pintor y escultor y realizó una serie de cortometrajes antes de empezar con Los Largos. Su ópera prima Nosotros los monos es de 1968 y su última película, Hasta la fecha, El Lobio Torito, también tiene que ver como su primera película con el tema del boxeo. En el medio quedaron dos largometrajes o dos proyectos de largometraje inconclusos. El sol en botellitas y Nosotras las hierbas. Homero Manzi, el cortometraje, al igual que sus otros dos cortometrajes, se emparentan mucho con la clase de cortos que se realizaban en la época. En base a dos tangos de Homero Manzi, que se escuchan en la banda de sonido y que ayudan a armar la estructura, lo que hace Valladares es tomar fotografías y dibujos de su autoría para armar entre todo un collage. Este es el anteúltimo corto que vamos a estar compartiendo. La semana próxima terminamos el ciclo dedicado al Fondo Nacional de las Artes con Teatro Colón de Carlos Capa. Y antes de irnos les recuerdo también que este cortometraje, también como todos los otros que estuvimos viendo y como los que vamos a ver, fue registrado originalmente en 16 milímetros y el archivo que vamos a estar viendo sale de una digitalización que hicimos en el Museo del Cine a partir de una de estas copias de exhibición en 16 milímetros. Por eso seguramente van a estar viendo algunas fallas en la imagen y al igual que el cortometraje que vimos la semana pasada, van a notar una decoloración en los colores, en la imagen, que vira hacia el rosa. Como es una de las últimas copias que existen y que tiene el museo, nos pareció también importante compartirla de esa manera, como si la estuviéramos proyectando en vivo. Eso es todo por ahora. Nos vemos la semana próxima. Muchas gracias. Eres uno, el primero, el que hizo todo. Y ahora, si te duermes, tendrás al despertar una casa, una estrella. Y un sueño. Y un sueño. Carrabales portenos. En tus patios abiertos, las estrellas se asoman y te bañan en silencio, y la luna amarilla siembra misterios, caminando en puntillas sobre tus techos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Tu canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez ¡Gracias! 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 Nostalgia de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió La pista se ha poblado al ruido de la orquesta se abrazan bajo el foco muñecos de acerrín musica 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 Gracias por ver el video.